Y las autodefensas del Casanare declararon objetivo militar al presidente de la Asociación de Educadores del Arauca, Acedar, Libardo Dueñas, por no acudir a una reunión en Casanare. Las denuncias fueron interpuestas ante las autoridades competentes. Las Autodefensas Unidas de Colombia declararon objetivo militar al presidente de la Asociación de Educadores del Arauca, Acedar, por no asistir a una reunión en el departamento de Casanare. Eventualmente, desde hace aproximadamente un mes he estado recibiendo llamadas de todo tipo, de un grupo al margen de la ley, pues donde se me cita a un determinado municipio en determinado lugar y pues personalmente no acepté y de ahí pues vinieron amenazas, los improperios y las amenazas de todo tipo. Para el presidente del sindicato de los docentes, esta amenaza proviene de un grupo de autodefensas del departamento de Casanare. Específicamente ellos se autodenominaron Autodefensas Gaitanistas de Colombia, departamento de Casanare. Y pues, como siempre lo he dicho, al principio no le daba crédito a la cuestión, pues tenemos un contexto tan complicado, tan complejo, social, pero en vista de que las llamadas han sido reiterativas y donde las amenazas no solamente van hacia mí sino a mi familia, pues empecé a preocuparme. Más por la cuestión, por mi misión como presidente de la Asociación de Educadores de la Arauca, cumpliendo pues como una misión de defensa, una misión de exigencia. Y creo yo que eso le incomoda a algunas personas, a algunos elementos, no podría decir del gobierno, pero sí incomoda porque nosotros por naturaleza ejercemos oposición y ejercemos una férrea defensa de lo que se debe realizar, de lo que se debe trabajar en pro y bienestar, no solamente del gremio magisterial, sino de las mismas comunidades, de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes. Entonces, eso como que crea incomodidad, ¿no? Pero es nuestro ejercicio y es nuestro deber y nuestra manera de ser. Según el líder sindical, las amenazas se dan porque él no asistió a una reunión con ellos en un municipio del departamento de Casanare. Pues en esa llamada, supuesto grupo que yo informo, en vista de que yo no asistí a la reunión, empezó pues como las amenazas directas, vía telefónica, en reiteradas ocasiones, hace aproximadamente, desde un tiempo para acá, aproximadamente un mes. El presidente del sindicato de los educadores instauró las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Todas las denuncias se hicieron ante los organismos de investigación correspondientes, Defensoría, Procuraduría, Fiscalía y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Así como también la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ha hecho también todo su proceso, con relación a mi situación, para que empiecen pues como las investigaciones de rigor, versiones del caso. Hasta el momento la Unidad Nacional de Protección, UNP, no le ha asignado esquema de seguridad. Pues en este caso, pues apenas, hace poquito, pues se instauró la misma denuncia. Eso es un proceso, ¿no? Es un proceso de espera, de investigación, de estudio, de análisis, de riesgo y esperar. Nos estamos dando pues las medidas de autoprotección, las medidas necesarias y esperar y poner en manos de Dios. Porque vuelvo y digo, estamos haciendo bien las cosas para bien del gremio, de la comunidad y de la sociedad araucana. Por el momento tendrá que tomar algunas medidas de autoprotección, mientras que le hacen el estudio de seguridad para que le asignen esquema de protección. ¡Gracias!